muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y estamos en ciudad caolín y bueno bueno he hablado con los que están en el centro pokemon antes de emprender el viaje hacia la ruta 9 y antes de ir al gimnasio voy a la ruta 9 claro en pokemon negro y pokemon negro 2 interesante y bueno no no me entiendo no bien apunto y bueno no podrías viajar aquí parado ya te lo digo y ahora sí voy a salir del centro pokemon en dirección a la ruta 9 para así levelear a mis poques y si ya tengo ya tengo decidido que equipo formar pero por ahora no por ahora quiero seguir explorando quiero ir a la ruta 9 a levelear aunque bueno aunque supone a que debe que que iba a entrenar los que ya bueno nos preguntan sobre todo lo que es el movimiento definitiva tipo dragón es el cometa draco en cada lugar desde la cuarta dimensión hay ciertos sitios donde aprenden dicho movimiento o entrenadores mejor en el mayo de dos casos caolín en donde se funden pasado y futuro y bueno antes de seguir explorando voy a ir a la ruta 9 para entrenar mis poques antes de ir a la ciudad caolín en la ruta 8 lluvia ciudad deja lluvia y bueno no hay nada nuevo entonces me imagino que quién está hablando pero no voy a decírselos hasta que me encuentre con este hombre y listo la ruta 9 ahí es donde entrenaré a mis poques para enfrentar el gimnasio ciudad caolín ah claro se me olvidó quitarle la pausa y ahí tenemos el elixir y si ya no me voy a molestar en ponerme repelentes ya que eso también servirá como entrenamiento para el gimnasio ciudad caolín para siempre afrontar el desafío del gimnasio ciudad caolín y si vaya laberinto bueno por aquí encuentro un entrenador y parece que la cueva está tapada si más no me equivoco en pokemon no los demostraron porque como un negro no es lo pero en net es porque con blanco y negro había una cueva y bueno tenemos al calvo no le leí el nombre por estar hablando de pokemon negro negro 2 digo blanco y negro en el caso de mi les play en el pokemon blanco en negro 2 y si tanto negro como blanco 2 son los únicos y en los que he hecho les play y si no me voy a molestar en cambiar el extra vamos a decir con el puño hielo basta aunque es muy arriesgado considerando que ya la intimidación de este croc croc yo creo que juego sucio con intimidación resulta un poco contraproducente no que si ese pokemon con juegos sucios puede ser contraproducentes ya sea ya sea con intimidación o con autoestima les resultaría contraproducentes ya que el juego sucio pega más si el oponente tiene más ataque que el usuario bueno más que todo eso por la diferencia de poder de ataque bueno por algo es juego sucio y ahora sí vamos a ver qué hay por aquí qué objeto consigo una gema siniestra por ahora estoy encontrando gemas de casi todos los tipos no me acuerdo cuál es me falta y no me interesa saber cuál si parece que bueno voy a ver qué hay bueno por aquí no es creo que no sería nadie falta voy a seguir explorando por aquí y hay un objeto y es una pepita de hay que recoger todos los objetos aunque sean y aunque sólo sean para vender porque aunque no les sirva en batalla puede sacar un buen dineral y ahora voy a devolverme a enfrentar a estos entrenadores empezando con el calvo de aquí unete a nuestra banda no aceptaré una negativa bueno no me voy a unir a su banda sino que simplemente vine a entrenar calvo se luz un extra aquí contra el extra no sé si tirar puño trueno o el volteo cambio bueno voy a tirar el volteo cambio y si bueno no sé si es que aquí siquiera pueda utilizar un movimiento de tipo lucha pero me la juego bueno bueno si bien jellicen es lento es lenta pink y lenta mejor no me arriesgo y cambio por pink y pensando que iba a utilizar patadas alto alta aunque con posibilidades de que utilice algún movimiento de tipo siniestro como titular o algo por el estilo fue una me la estuve jugando fue una jugada muy riesgosa y bueno si antes lo digo le he hecho una muy buena predica voy a tirar aunque a esa altura no me sirve ni trocarga ya que es que aquí está muy muy poca vida y no podría tirar machada o golpe de calor pero eso ya sería abuso y le ganamos a celus no queremos gente con tan fuerte pues sí exacto de pronto se les se los termina desobedeciendo traicionando o algo por decirlo pero así que no bueno en fin pistas para entrenadores mmm interesante no se puede capturar en otras palabras no se puede capturar dos pokemon al mismo tiempo hay que derrotar final uno después sea el otro aunque eso no se aplica en pokemon coloseum ni en pokemon coloseum y el otro bueno no me acuerdo cuál es el llama bueno su césped la más bien y si tenemos a paunear y si nos enfrentaremos a malandros de la zona para entrenar que bien no me quejo para nada pero es bastante curioso y los derrotamos con facilidad y el extra aumente de nivel y no sé si cambiar el extra porque bueno básicamente por los por el gimnasio y bueno no sé ups me quiero que otro la verdad no sé voy a colocar a pinky después de todo pinky también participará en el gimnasio si si ese era otro de mis pokés elegidos para el gimnasio antes de meterme al centro comercial voy a recoger ese objeto y a pelear contra este no primero los objetos después el motero aunque no primero el motero ups por aquí no es ahí te espero jajaja jajaja a mí no me gana nadie a velocidad e impetu ¿quieres apostar? motero filomeno vaya todos los entrenadores tienen un solo pokémon por lo que las batallas duran poco bueno por el momento no es tipo siniestro por lo cual no me preocupa ya mucho vamos a ver si con un cíclico me lo ventilo sí vaya debiluchos malotes pero debiluchos me has ganado bueno bueno tampoco te pongas así y ahora vamos a una batalla doble antes de recoger el objeto hey 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 fiu fiu tienes pinta de llevar un buen pokémon un buen equipo con pokémon deja que eche un vistazo con mucho gusto eh tu sabes lo que pasa cuando se juntan dos tipos malos algo muy malo a ti bueno creo que eso se les puede devolver aquí va vamos a ver contra el duopandillero contra los pandilleros croc croc y drapion bueno por lo menos dos pokémon para variar y si uno que es un pokémon dos pokémon que si son siniestros y si aunque pink aunque lily no pinta nada aquí mmm mmm voy a tirar somnífero mmm pinky se encargará de usar source y lily a dormir a drapion y drap y falla claro que sí bueno mmm es muy eficaz pero no causa tanto daño oh oh menudo focus hacia pinky vaya vaya con el focus mmm bueno tendré que cambiar mmm 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 efectivamente y si voy a tener que usar diga drenado en croc croc y terremoto 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 para todos bueno mejor lily que cure o no mejor me quito hacer croc croc de encima porque podría ser una amenaza para bottles debía haber mmm creo que me confié demasiado y por eso perdí esa batalla pero bueno eso ya es experiencia será experiencia y lily aumenta el nivel vamos a ver quién atacará primero bottles si bottles atacará y creo que drapion va a caer wow menudo crítico que recibió lily y drapion cayó una verdadera lástima lo de pinky pero bueno que se le puede hacer le ganamos a los pandilleros tim y rick tu equipo es muy bueno demasiado alucino contigo nos has ganado unos tipos a unos tipos duros como nosotros bueno se la dan de ahí tenemos un objeto vamos a ver qué hay es un más ps perfecto para pinky voy a curar a ver si tengo revivires o caramelos raros si un caramelo raro para pinky y ya no lo tengo antes voy a usar más ps en pinky para que pueda aguantar más y más encima recuperarse y ahora sí voy a usar hiper poción tanto en pinky como en lily el resto bueno no han recibido tanto daño como ellas pero bueno no pasa nada voy a ahora sí ya tengo el objeto más ps me imagino que no puedo pasar a la ruta 8 almacén de centro comercial mmm quien sabe tienen que ver con sus formas y todo eso mmm parece que mmm ya excusas bueno por lo menos así no me voy tan lejos antes de enfrentarme al gimnasio mmm ok bueno no no le puse cuidado pero bueno en fin a seguir con ahora sí al centro comercial ruta 9 ruta 19 vamos a ver que nos dice centro comercial ruta 9 entre y renueve su equipo okidoki bueno aquí también podremos disputar combates dentro del centro comercial mmm vamos a ver mmm vamos a ver mmm ya ya entiendo quiere ser un consejero del gimnasio mmm ya entiendo quiere ser un consejero del gimnasio bueno ups me equivoqué me equivoqué bueno bueno no lo he comprado pero bueno una raíz de energía mmm vale y ahora sí nos enfrentaremos vamos a hablar con esa señorita adelante adelante le apetece beber algo o un combate mientras espera y nos enfrentamos a una camarera llamada esme minchi y saca a minchino vamos a ver como le irá pinky esta vez no creo que minchino pueda usar recurrente y todo eso pero bueno voy a tirar soft y ya está mmm seducción vaya mala suerte mala suerte y con eso se los llevamos las olas se llevan a minchino gracias gracias fue todo un placer ipsi mmm ya veo me imagino que ahí es donde podemos transformar a los rotoms sin temor a equivocarme no tengo ningún rotom así que no no puedo hacer la demostración bueno se puede utilizar para otras cosas como rotoms y todo eso llevar a los rotoms y todo eso mmm vamos a hablar mmm pues si voy a ver si puedo comprarme una mt o una mt de hiper rayo es un ataque potente pero con un mmm pero no no lástima bueno a ver si puedo a ver si puedo si al vender los objetos puedo comprarme un una cip un mt del giga impacto si les digo la verdad no me acuerdo por donde mmm cuáles son las mts que me faltan y todo eso pero aunque tampoco es que me sea de mucho interés que digamos porque pienso comprar algunos objetos que al para cementerse que puedan durante el camino y y ya una perla grande bueno cartas mmm por qué no igual no las necesito aunque me den poquito por lo menos me por lo menos desocupo espacio el pokemon yaco por si acaso quiere escapar y todo eso y bueno vamos a ver si tenemos suficiente para comprar el giga impacto y no mmm no pasa nada mmm me imagino que ahí es donde se compran las cartas y no hablo de las cartas de juego y todo eso sino cartas para enviárselo a a través de intercambio a alguien pues sí los pokemon pueden tener pueden ayudar en otras cosas mmm aumentar la salud bueno vamos a eso mismo el poder de la mente y bueno lo que nos queda es hablar con este camarero que me imagino que me retará un combate encantado el plato del día un combate pokemon ahi va vamos a ver vamos a enfrentarnos a ese entrenador a el camarero gregorio que saca la ipad y vamos a y vamos a vamos pinky bueno creo que mmm pinky está muy mala posición aquí y si mmm tampoco voy a cambiarlo por el posible persecución porque bueno la persecución causa más daño cuando cambia de pokemon así que mmm mmm o o o me hacen daño en batalla o cuando cambio así que bueno mmm voy a usar recuperación ah vaya vaya no puedo recuperar salud pero bueno se hace lo que se puede mmm vaya otra es que pinky cae con la con el trabajo humbrio bueno no hay problema voy a colocar a electra y con un ataque rápido lo despachamos y ahora sí ataque rápido y pa casita y la ipad cae y electra aumenta de nivel bueno electra aumenta de experiencia muchas gracias por este combate tan apasionante y bueno pinky cayó pero bueno este base ya hemos explorado todo el centro comercial nos hemos enfrentado a un montón de entrenadores tanto dentro del centro comercial como fuera de él ahora en el próximo capítulo voy a ir a enfrentar al gimnasio de ciudad caolín así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver!